buenas buenas yo soy señor alman bienvenidos a mi canal de youtube hoy abierto dos nuevos paquetes yo compré esto en aliexpress desculpa mis lentes yo voy afuera y ahora volver a mi casa y si dos nuevos paquetes vamos abierto una no se que es eso yo esperaba un mes para eso yo compro muchas cosas una tijera eso es más fácil aquí ah de eso oh si oh eso para cartas ah si dame una secunda eso vamos super lindo yo compré cinco para no sé un mil creo yo esta super fuerte si es bueno si me gusta ok nuevo casa para esta carta esa carta es a una de nix por supuesto aquí es super lindo me gusta esto es super bueno si muy bueno esa no a qué se llama eso es hielo lleno pero no eso genial mi primero carta pero es el déficit para no no es es fácil lindo lindo derrick rose me gusta esta es una jugatura para un poquito para mí ok ok tengo cuatro más para muy buenos cartas y yo compré eso otra vez super barato me gusta la calidad ok yo creo que eso es pokemon ya dos sobre de pokemon dos sobre de pokemon ok evolución y evolución abierta ola si abierta ola si abierta ola vamos ok yo creo que es caras falso pero no sé yo soy no un experto mira eso magnetron 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 lindo carta ok me gusta magnetron magnífico si ok la revolución la revolución está aquí está aquí sunday electrónico magnífico magnífico oh qué lindo Farfetch lindo carta a mí me gusta esa pokemon pero no sé esa original carta o no no soy un experto o lindo vidril 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 también super lindo me gusta vidril oh revolución otra vez qué pasa yo creo es falso cacuna solo pagar ocho cien pesos ocho cien pesos para una onyx 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 lindo me gusta onyx onyx es como una de mis amigos pokemon favorito ok energy agua mira pero la color yo creo que es correctamente falso no sé esa pokemon esa simbola pokemon entrenar pokemon y y oh eso dragonite mmm eso lindo qué lindo carta oh super lindo a mí me gusta esa carta eso es super lindo ok y la última oh que eso es falso no sé es falso o no escribe en comentarios pero eso es la más importante no super barato protección para las cartas muchas gracias por eso muchas gracias por eso uh ya pokemon muchas gracias por mirar el video y ya se lo digo y ya chao chau 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 chau